15, 8, 9, 5 Dame de beber viaggio Dame de beber viaggio Dame de beber viaggio Deja que te indique Aquí cuenta el enfoque y no el bate Saca ticket, te lo firmo con tucker Con alcohol en mi pupitre Lo escribo con mi sangre, no olvides Que el camino es a pesarte, pero al final se consigue Bajo lunas Doble de siete, runas de caminos afilados De junkies sonriendo por las dudas Negociamos, o vamos a por gramos O al grano, pero no me vendas prórroga Nosotros no compramos En la mira, muchas bocas tragando Mis erotos, Nina Tú serás como Messi, pero en Argentina Persianas que se cierran, monstruos bajo la cortina El mañana se desploma Y no hay cabida, he visto al mundo rezar Por mierda que no me intriga La confianza se gana, descuida Ni tu diva, ni yo un junkie, pero mira Hay cimas del sofá, una habitación En la cual ya nada me inspira Sediento, camino hambriento Camino ciego por el peso del poder que represento Esto es rap de paletos, pero fiel sin mentiras Esto en mi barrio, ni un telediario Ve y ponte las pilas Pistolas, cargadas con mil horas de consola Pesando con la tana tus lecciones deterioran Esporas, que chupan y hablan del respeto en bolas Ni mujer, ni viceversa, si al final las pruebas todas ¿Qué esperabas? Amor entre la arcada y la barbilla con las papas Ni la ardilla se anda tanto por las ramas Súperame si puedes, tanto ladras Tus musas son mis deberes Ven, te invito a darte un lujo por las barras Hasta el coma Dame de beber Por olvidarme de que el mundo tiene algo que esconderme Lo escribí con rap bajo la piel Si el camino es de cristal y muchos buscan ofenderme Ni tú serás tan tan, ni yo menos Pisé los crisantemos, me fumé la zona verde Muchas cosas por echar de menos Pero a ti, ni con peros, ni con quieros Sabio como Judas, traidor como Cristo Vigilante a oscuras, deja de las conjeturas con un visto Con un vaso de cristal y un par de hielos Estoy campeón robando litros calentitos en el Freud Queda escrito, tú ni con ejército El cuerpo del delito y el consolador en tu culo un decéptico Juegas a esconder la mano tras lanzar la piedra Yo juego a ganar y tener la barriga llena Me hice un lío con el bien y el mal, me quedé con las cuerdas Bebiéndome el viacal, no siempre cae un gran reserva Esperando en mi portal a que mis demonios se duerman Pero hay mucho que aportar y siempre atentos a quien venga Por mí a tomar todos por culo y que sea gratis Yo quiero vivir tranqui en mi tumbona de hachís Ni el cielo está lleno del sas patakis Ni el infierno tiene alcohol, o eso creo, nos veremos por allí Pónme dos de espuma pero ninguno de frente Mi mente es un arma sin funda y necesito más Bebiendo hasta que el hígado pita pietazo me arrepiente Pensando en la siguiente pierdo mi capacidad Pónme dos de espuma pero ninguno de frente Mi mente es un arma sin funda y necesito más Bebiendo hasta que el hígado pita pietazo me arrepiente Pensando en la siguiente pierdo mi capacidad Dame de beber pa' olvidarme de que el mundo tiene algo que esconderme Lo escribí con rap bajo la piel, si el camino es de cristal y muchos buscan ofenderme Ni tú serás tan tan, ni yo menos, pisé los crisantemos, me fumé la zona verde Muchas cosas por echar de menos, pero a ti ni con peros ni con quieros 15 8 9 5, dame de beber biatch, dame de beber bitch, dame de beber biatch 15 8 9 5 cabrones, con el fosga tocándome los cojones, dame de beber biatch, dame de beber biatch